¡Mami! Si hoy no sale Cayetano de la cárcel, te juro que vas a conocer a otra Cristina. Ay, qué miedo. Se me caen las pestañas costizas. ¿Es en serio, Rubí? ¿Te vas a seguir burlando de tu hermana? ¿Estás oyendo lo que me está diciendo? Pues sí se te van a caer las pestañas. Ay, qué miedo, fíjate. Vámonos. Qué amenazas. Yo también ya veré. No, no, tú no te vas a salir. No, me agarres, mamá. Algo me dice que lo que dice Cristina es verdad. ¿Por qué? Le fastidiaste la vida a ese muchacho. Tú también piensas eso. Es que estoy tan decepcionada de ti, Rubí. Eres mi peor fracaso en la vida. Mamá, yo no le hice nada a Cayetano. A ver, cállate, que no he terminado. Yo no le hice nada a Cayetano. No lo puedo creer. Toda la gente que te ha ayudado, que te ha tenido una mano, ¿y tú qué has hecho? Engañarlos, traicionarlos. Eres una cínica, Rubí. Ahora sí lo voy a hacer, fíjate. Ahora sí me voy a encargar que se refunde en la cárcel para ver si mi hermana se consigue un hombre mejor, ¿sale? Esa es la hija que quieres, esa te la voy a dar. Qué vergüenza me das. Lo único que puedo hacer es pedirle a la Virgen que te perdone. Ojalá que te repitas antes de que sea demasiado tarde. Yo no le hice nada a Cayetano, mamá. Puedo pasar para irme. Con permiso.